Bueno, bienvenidos a la onceava edición de este ciclo de conferencias. En la cátedra de Monsequenzo, la de la Libra, Monsequenzo de Empeñamiento de Estudio. Esta es una onceava actividad que realizamos y la actividad de esta conferencia cierra de alguna manera y recoge las notas distintivas de todas las conferencias anteriores. Cada una, como un form, dibuja en su discurso esta posición del pensamiento judío en la acción de la modernidad, la modernidad como un espacio de afirmación, afirmación, inclusión de derechos. En una ocasión, la primera conferencia fue sobre el pensamiento de Mendelssohn, sobre los hermosos Mendelssohn. Justamente, Mendelssohn es el pensador, si uno quisiera, se hace imaginar una figura de una ciudadanía radical y también de modelos de integración, no de asimilación, de integración y modelos de ciudadanía, en contextos históricos también que planteaban estos dilemas entre la integración, entre la ampliación del espacio de los públicos y de los públicos. Pero, agregado a esta razón ampliada, así ir abusando de la noción de ampliación, también habría que agregar la idea de la conquista de derechos y la conquista de prerrogativas como que ocuparon, en nuestro caso, la conferencia de Germán Cohen. Últimamente, la conferencia sobre el pensamiento de Germán Cohen se detuvo en el problema de la protección de los derechos sociales, de nuevo en el tema de la inclusión, pero también avanzando sobre ese quiasmo entre lo teológico y lo político que es la figura del sábado, que explota muy bien en el pensamiento de Germán Cohen, como una figura que, en algún tiempo, recoge toda la tradición de lo que está voluntario acerca del día sábado, y, en algún tiempo, se une con la conquista de los derechos sociales. para decir que, en esa unión de caminos, que también acompañan de una manera el pensamiento de Leo Strauss, de otro modo, pero, como dijimos, para el pensamiento de Germán Cohen, con este acerco, el pensamiento de Leo, con el banco, la organización de derechos, la ampliación del espacio de lo moderno, que tiene un cerco cosmopolítico muy claro, y todos ellos tienen una posición crítica de los modelos de estabilización aristotélico, jerárquicas, pre-modernas. Bueno, en este acerbo, como decía, de este patrimonio intangible e idético de los pensadores judíos, yo creo que sea más perfecta la conferencia de hoy, porque, de alguna manera, y trágicamente, en parte, por la estimulación de la propia vida de Hugo Daniel Zinheiman, justamente, en la Asamblea Nacional de Balma, y que, como todo hay, no es un análisis laboratorio de ideas, un ensayo... Eso es la noche de Balcú, y eso es también un ensayo general de la modernidad, las cosas están en un mismo movimiento. Entonces, esta conferencia de hoy, que tenemos el honor, como saben, el honor de escuchar de la doctora Leticia Guita, justamente en el personaje de Hugo Daniel Zinheiman, que fue un jurista que, precisamente, recoge ese legado portado por Van Gogh, de los ganteanos de la República, de los ganteanos de la República, de los ganteanos de Madurgo, de ese temprano socialismo neoganteano democrático, uno tiene que conquistar lo que le da, o sea que sea una gran actividad, esa herencia hay que conquistarla todavía, conquistar ese socialismo democrático. Entonces, la conferencia de hoy, centrándose en Hugo Daniel Zinheiman, y se hace algo perfecto para este camino que trazamos, que partió de Mendelssohn, pasó por Hermann Cohen, pasó por George Strauss, pasó por la experimentación, también, este, heredera de Weimar de un chamber, la libertad de la forma, música. En la conferencia, la doctora Leticia Vita, lleva por título Hugo Zinheiman, Derecho del Trabajo, Democracia Económica y Constitución en la República de Weimar. Algo, es mucho, pero voy a resumirlo, sobre la doctora Leticia Vita, Leticia Vita, es doctora en Derecho Político, abogada y licenciada en Ciencias Políticas por la UBA, y profesora de Junta, con dedicación inclusiva de teoría del Estado en la Facultad de Derecho en la UBA, es investigadora del Concent, es expedaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico, y del Instituto Machina de Historia del Derecho Político. Es autora de La Legitimidad del Derecho y del Estado en el Decimiento Político, es el director de Weimar, Hans Gelsen, Hartz-Schmidt, Heller, editado por la UBA, y es editora de Brucia, Contra Raíz, editado por... Este... ...de la Universidad de San Juan. Gracias. Eh... Bueno... Vamos a abrir la conferencia, entonces, de la Universidad de San Juan. ... Muchas gracias a la Cámara de San Juan, por este honor de participar de esta serie de conferencias, en la misma que he cedido los tratados y los tratados y los tratados y los tratados y los tratados. El saludo, ¿no? Desde este tiempo. Me indivino como nos proveeció la filosofía de estar frente a ustedes, en esta casa de la UBA. Eh... Por eso, de estar con el tema sobre la derecha, en las instituciones jurídicas. Y, de todas formas, mi propuesta hoy es, buscar un palera, muy biográfico, tal vez, en este autor, señalando un poco los aspectos que me parecen muy interesantes sobre su obra. Y esta es una opción para que ustedes, por favor, me pregunten y me comenten aspectos que seguramente les van a interesar más de esas ideas, que no hay problemas más relacionados con las otras conferencias. Eh... Mi interés en este autor, y con Baymar, viene también por la Universidad Doctoral, por esta experiencia de haberme tomado por los autores como Pérez, en el Chucho y Geller, en los Median Geller, muy trabajados en el derecho, en la ciencia política, sobre todo, ahí, en los que estoy encontrando con ellos, pero que, sinceramente, me terminaron llevando a Baymar, me terminaron llevando a la Constitución de Baymar. Y, a ver, también no alcanzó encerrar el año, encerrar el año con este racionaje porque este año se cumplen los 100 años de la sanción de la Constitución de Baymar, en un momento en este momento. Y, sin embargo, después, sin duda, uno de los padres, de la Constitución de la Constitución, ¿no? Cuando nos atratamos a este periodo y a lo que implica la Constitución de Baymar, se menciona más a Hugo Kroos, a otros personajes de la época, pero, no tanto, a Sinclair. Y, sin embargo, mi hipótesis es que fue realmente quien idea lo que es más característico de la Constitución de Baymar que es la impronta social, que va a ser aquellas disposiciones que van a ser de esa Constitución un hito en la historia del constitucionalismo social. Tal vez, de alguna manera, mi... Sí, mi campaña es por defender a 100 años de la Constitución de Baymar lecturas que no la... no la escasilló solamente en esa Constitución fallida que tuvo la culpa de que llegara Hitler a llevar, ¿no? No hay democracia sin demócratas sin republicanos. Y creo que una Constitución no viene la culpa necesariamente de... Seguramente tuvo muchos efectos, pero no fue la única cualidad de esa Constitución haber permitido la llegada del racismo al poder, ¿no? Sino que, entre otros aspectos, este punto, ¿no? La impronta social es definitiva. Posiblemente muchos, muchas, no conozcan a Silvano, ¿no? Yo había oído hablar precisamente de él. En parte, segundo, uno de los conceptos que conoce de la comunidad uno de los conceptos que son claves de su obra porque él fue el creador de ese concepto que es el concepto de carixtra, que en alemán es convenio colectivo de trabajo. Es algo que estamos amiguados, amiguados, a usarlo en su casa y él fue uno de... él fue el creador de esta noción que era siempre, por supuesto, alemán. Y sino también, seguramente, lo conocemos a muchos de sus discípulos. Él fue maestro de grandes, también exiliados de Weimar, como Ernst Renger, Otto Canfron, Franz Neumann, Hans Morgenthal, Carlos Schmitt, entre... una larga lista. Y después, al final de la conferencia, me voy a ocupar de otro de ellos en Argentina. Arreglé un poco esta presentación de la propuesta en cuatro partes. En un segundo lugar, voy a hacer una breve mención del horizonte de sentido, en el cual va a tener la definición Sábal, que es la República de Barber. Básicamente, algunas diferencias a lo que se ha dado o llamar socialismo jurídico de la época, como hacía referencia también al Pablo. En un segundo lugar, voy a ocuparme, tal vez un poco más extensamente, de la biografía de Otto, porque creo que vale la pena detenerse en algunos puntos claves de su vida para comprender su obra. En tercer lugar, voy a presentar tres ideas muy generales, tal vez, de su obra, pero, posiblemente, que va a haber un diálogo. Y, por último, como decía, quiero presentarles una figura que sería una especie de traductor de San San de la Argentina que también va a ser del cipiado de Baymar, que es nuestro país. Va a ser muy relevante a la cultura de la derecha. Entonces, en primer lugar, partiendo de esta idea de laboratoria, que decía no va a ser que Baymar hizo posible muchos, muchos desarrollos. En primer lugar, hay que ubicar a Sinsheimer en ese medio de la vecina. Sinsheimer publicó cerca de 235 textos. No es menor este dato para señalar del inicio. ¿Por qué? Porque fue uno de los más prolíficos. Es decir, Baymar no dudaba como puristas democráticos, auténticamente democráticos y defensores de la República. Entonces, eso hay que señalarlo. Su legado para la derecha república es sumamente importante. Si bien, para 1919 cuando se inicia esta experiencia, ella tenía 44 años ya, estaba consolidada profesionalmente. Sin embargo, es durante esa etapa cuando sus obras tienen más impacto, cuando ocupa los cargos de más relevancia, cuando forma estas creaciones. Se ha dicho por ahí, cuando está con Miguel Herrera, que lo ha trabajado muy bien, hay un verdadero socialismo jurídico en la época, en el cual se inserta Sinzheimer, que se define muchas veces por el compromiso político y personal de estos autores con los trabajadores. Fundamentalmente, Sinzheimer, gran parte de los personales que los rodeaban tienen abogados de los sindicatos. Sinzheimer, en particular, fue hasta el final de su viernes y exigiarse abogado del sindicato digital, que es uno de los sindicatos más poderosos, más fuertes, en Alemania, e incluso llegó a representar a la asociación general de la asociación general. Este grupo de cristos socialistas jurídicos a nivel de la historia de las ideas, de las ideas, provienen sin duda de las historias como Presidenta Casalle, con Oscar Renner, donde hay una reivindicación muy fuerte del derecho y del Estado como un medio de campo. Esto ya nos permite ubicarlo en lo que es la línea integracionista de la socialdemocracia, aquella que cree que el derecho y el Estado son un medio a servicio de proletariedad, y que la revolución socialista viene de la mano de ese derecho y de ese Estado. Ese proyecto socialdemócrata a nivel jurídico podría resumirse como la parcialidad de un publicización de la esfera del derecho. ¿Qué significa esto? Que el derecho público avance sobre los ámbitos del derecho privado. Esto por ahí no es tan cercano a nuestra cotidianidad del derecho, pero existe una distinción histórica entre el derecho privado y el derecho público que tiene consecuencias muy específicas. El derecho civil, el derecho de las relaciones personales se considera como parte del ámbito privado, donde el Estado no tiene por ejemplo. La idea de la impublicización en la esfera de los derechos privados tiene que ver con el rol del Estado a nivel regulatorio, a nivel de participantes del proceso. el derecho Entonces, en esta empresa que está un universo de los autores hay una categoría que va a ser muy importante que está de derecho social. El derecho social no existe algo singular en nuestro derecho, nosotros hablamos derecho privado, público, derecho laboral, pero el derecho social en Alemania está muy desarrollado y es el derecho que excede el ámbito laboral que tiene que ver con la seguridad social, con todos los aspectos vinculados en el derecho social. Y esa categoría, una categoría intermedia entre el derecho frugués y el derecho socialista va a ser una categoría que es transversal a todos estos autores. Y el derecho del trabajo surge en esta época, se va a consolidar justamente en esta época de la República de Bayern. si bien sus raíces, si bien aquellos autores que empezaron a socavar algunos aspectos del derecho privado y del derecho civil van a ser en la etapa previa, van a ser en el principio del siglo, ¿no? Fundamentalmente algunos que fueron muy importantes en la trayectoria de Sinsheimer, como Otto von Dircke. Otto von Dircke es un autor ya del principio, su actividad del siglo, su obra del siglo XX, que entre otras dos aspectos fue muy crítico de esta distinción entre derecho público y derecho privado y en el código civil alemán que se sanciona al principio en el siglo XX. de la etapa de la etapa de Sinsheimer. Pero volviendo a esto del horizonte de sentido de Baylor es importante tener en cuenta este primer punto, la idea de que la obra de Sinsheimer tiene que ser comprendida en este contexto de proyección, de la ciudad de la etapa. de la etapa. Se ha dicho por ahí que el periodo de Baylor es más equivalente al periodo que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho papel hablando de la constitución de los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? En Baylor es la primera vez que los comunistas escriben sobre la democracia, sobre el derecho democrático en democracia. Ustedes saben, Alemania no había tenido una fuerza previa, salvo por la experiencia en el año 48 y la juzgada, pero es la primera vez que se enfrentan a una nueva legitimidad, a un nuevo derecho generado por el Estado, afinado por el Estado. Entonces, desde este punto de partida creo que nos hemos interesado en la sala ahora sí a Hugo Daniel de Sinsheimer, que nació en 1875, al final del siglo XIX, en una familia que estudía, ¿sí? Su padre era empresario que sí, que era de la ciudad de Boz, que es muy cercana a Frankfurt, Alemania, que era el más joven de cinco hermanos, así que quería ser periodista, no abogado, pero que su padre no lo dejaron, así que siguió la tradición que le propusieron. Estudió de Derecho y Economía en Múnich, Berlín, Freire, Guzmán, Guzmán, que era común que esos personajes rotaran las universidades alemanas y ahí es donde va a tener la oportunidad de asistir a clases que van a marcar su forma de pensar. Entre aquellos autores que tuvo la oportunidad de visitar sus clases se encuentra Lujo Bertano, si lo conocen pero va a ser uno de aquellos que llaman cátedra socialista que eran los socialistas de cátedra eran los socialistas que van a empezar a pensar acerca de Derecho y que ha estado una reunión de un cambio desde la economía en este caso en el Estado. E influyó fuertemente en su obra como también los estudiantes que se han enseñado Múnich, Karl Reiner, Karl Marx, como nos va a decir que se ha buscado el Perri y también Germán Gómez, solamente él asiste a un clase de Germán Gómez Madre aunque se toma sobre todo otro estudiante que también pertenece a esta escuela que es Rudolf Stammler Rudolf Stammler él defiende su disertación en la Universidad de Heidelberg al principio del siglo 1903 sobre el salario y la compensación y desde entonces se dedica a hacer la abogacía en la ciudad de Fraud abre ahí un estudio donde se va a dedicar primero al derecho penal en realidad defendiendo a trabajadores y a representantes de sindicatos que eran perseguidos en la época de Bismarck por diputados entonces sus primeros casos van a ser esos sindicatos y trabajadores pero luego se va a dedicar de lleno a esta cueva rama del derecho natural del derecho de los trabajadores asesorando tanto a individuos como a trabajadores de sindicatos como vienen a ser estos libros que tienen distintas fotos de él y a su familia y en particular este actor va a resaltar este aspecto de su salario un personaje que vivía en un barrio muy coqueto de Frankfurt barrio de la policía guerra pero al mismo tiempo se reunían los trabajadores en su casa en su buen ambiente para que los trabajadores murieran y se asesoraran con él y también los principales dirigentes de los entidades entonces como decía este va a ser un primer rasgo de muchos de estos juristas socialistas en particular su cercanía con el movimiento de los trabajadores y en este estudio en la calle de Frankfurt es donde él también va a tener como practicante como pasando su estudio a importantes hombres que también van a ser elegidos desde el municipio que en este siglo como decía publica sus principales muchas importantes obras entre ellas solo están algunas en otras laboral educativo principios básicos del derecho del trabajo pero fundamentalmente en 1916 va a escribir un nombre que es clave para su pensamiento que es en español sería una ley de convenios colectivos la idea de autodeterminación social en el derecho no solo es un libro acerca de la idea de autodeterminación en el derecho sino que incluye una ley sobre convenios colectivos sobre esta categoría en la que se hablaba al comienzo talís 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 que es que va a ser la base de la ley que se adiciona dos años después en 1923 en Alemania respecto de entonces es un libro que el mundo se va a contar como un libro donde se va a contar en esas en esa época también el lugar de estar uno como lo vi sobre una revista sobre la revista de Alemania sobre el derecho del trabajo también todo eso sobre la institución natural en 1913 también había una institución muy joven burguesa y el área de la ciudad cercana, el trabajo de Jesús. Y porque ya va a tener cuatro hijos, Gertrude, Francisco, Evo Abuso, la primera como bola sobre estos distintos, van a sufrir el tratamiento de los campos de concentración, para sobrevivir a ellos, también van a estar en su vida. Pero bueno, en esta época, cuando él tiene a sus cuatro hijos, él tiene también un error de fascinante, que va a llegar a no alistarse como voluntario en la Primera Guerra Mundial. Cuando él llega a la Guerra Mundial, en el siglo XIV, él decide no alistarse, y va a distribuir sus actividades académicas, y a la terapia de la familia. Pero, esto no quiere decir que Sittheimer fuera un apolítico, como algunos de los autores de su época se veían finitos, sino que, en todo momento, él se siguió cercano y quiebrado a la izquierda, y luego directamente con la socialdemocracia. Se va a filiar al Partido Socialdemócrata Alemán en 1914, y desde entonces va a ser titulado a él. En 1917, va a ser elegido diputado para la dictadura de Francia, va a ser el principal lugar de presidencia, y también va a llegar a ser en los días de la Revolución de Noviembre, que hizo de la República, comisario de la Policía, y va a llegar a lo político del cargo. Pero, sin duda, su cargo más relevante, más impactante en materia política va a ser, como mencionaba Pablo, y lo han sido los juzgados, para la disciplina constituyente de la banca. Ustedes saben, en 1919, por primera vez, que se vota de manera directa, y con el sistema proporcional, y los proporcionales participan, y ustedes en esa votación, en la República de la Banca, para el diputado de la República, y va a ser uno de esos diputados de la socialdemocracia. Yo me he ocupado en algún momento de esa asamblea, y es muy interesante ver cómo es una asamblea que incorpora muchos funcionales, también personas ligadas al ámbito del trabajo, y de esos diputados. Pero, sin duda, Sitzheimer va a ser el principal nombre, a nivel jurídico, de esa asamblea. No había tantos juristas en el trabajo. Él va a ser, sin duda, la cabeza jurídica de esa constitución, de la asamblea. Lo cierto es que, una vez que termina el trabajo de la asamblea, se disuelve la asamblea, y él se lo nombra como un posible sucesor del Ministro de Trabajo de la República. Finalmente, por distintas intrigas políticas internas, no lo conozca, y termina un poco decepcionado de la política, y ya no va a estar preparando. Desde entonces, desde 1920 en adelante, se va a dejar relleno a la cadena. Y es interesante que va a ser nombrado en 1920, por primera vez en toda la historia alemana, como el primer profesor de Derecho de Trabajo. Lo va a ser el primer profesor de Derecho de Trabajo en la Universidad de Frankfurt. El cargo, en realidad, es honorar profesor, que, por lo que usted conoce, no es un cargo, digamos, de primera, sino que es un cargo de segunda, a nivel de la Universidad. Y esto no es menor, ¿sí? Porque Sitzheim, Fernando Angelio, todos estos autores, van a ser relegados de la carrera académica, por excelencia, por su condición de estudios. Él va a llegar todo mucho más tarde. Va a gustar mucho más tarde. Él es un ejemplo de ello. Pero bueno, este cargo, que sea de saber profesores, es muy simbólico, porque va a ser el profesor en esta disciplina, en lo que están haciendo, en lo que están en Derecho de Trabajo. Sus clases eran muy populares entre los estudiantes, pero también, va a ser crecientes, va a empezar a seguir, sobre todo, hacia los 30 de la disciplina, ¿no? Era común que, en sus clases también interrumpieran, con consignas a disciplina, que interrumpieran sus clases, y eso, lo van a contar sus discípulos, ¿no? Ellos también van a actuar en esas circunstancias. Como dije, eran muchos de sus discípulos, los ayudantes, y hay una circulación también muy interesante entre eso. El estudio jurídico, la cátedra, cómo trabajaban también, todos ellos conocen el caso. En 1921, él va a publicar más trabajos, acerca del Derecho, justamente del Trabajo, del Derecho Laboral, donde, se va a ir separando de, una institución de, ¿a qué me refiero con él? Puede dar la impresión de que, Sin Jaime es el padre, así se lo llamo, el padre del Derecho Colectivo Laboral Alemán, y por eso es, el pensador de España en Alemania, y sin embargo, que no debemos llevarlo a ser, no debemos, por eso, porque, va a ser considerado una outsider, no ir a parte de una institución, porque él va a enseñar el Derecho Laboral, va a plantear el Derecho Laboral, que se nos va a recibir en un rato, y debe ser abordado, en un punto de vista sociológico, una concepción acerca del Derecho, no positivista, obligada, en la necesidad de crear, y en ese sentido, se va a distinguir, de otros grandes nombres de Derecho Laboral, en la época, pero ahora, esos son, Kahn's Diver Day, y Walter Kahn's Diver Day, y Walter Kahn's Diver Day, por lo tanto, en esa época también, es muy interesante, por ahí también había una foto al respecto, él va a fundar, algo que se llama la Academia de Arbeit, la Academia del Trabajo, la Academia del Trabajo, es una institución que todavía hoy existe, es una institución para la formación, jurídica, en el agro laboral, del trabajador común, y de aquellos que creen en los sindicatos, o sea, una especie de diversidad para el pueblo, pero eso era muy común en la época también, entre estos, comunistas socialistas, la idea de que, el Derecho tenía que ser accesible al hombre posible, entonces, esta institución fue muy importante en su época, y sigue siendo hoy en día, un referente muy importante en ese ámbito. lo mismo respecto de una revista, que va a fundar junto con Justa Trabajo, también otro autor que se lo mismo conozca, que se va a llamar, una revista llamada Di Justicia, la Justicia, va a ser un poco el órgano de una asociación de jueces, jueces y comunistas republicanos. Nuevamente, acaba que le voy a hacer un capítulo aparte, respecto de la justicia en el lugar de Bairro. Como mencioné, la República ahora comienza en el 19, los jueces que eran parte de justicia, jueces formados, en el periodo anterior, es decir, eran jueces que no eran del primer momento, eran jueces formados, con la idea de Compegue, y de repente tenían que ahora fallar, y firmar sus sentencias en nombre del pueblo, y no del Comperador. Eso va a tener un impacto muy fuerte, en la aplicación del derecho, y fundamentalmente, porque eran jueces sumamente conservadores. Hay algún libro ahí de Ernst Rangel, que se llama, La Justicia tiene el ojo derecho tapado. ¿Qué quiere decir eso? Que no juzga al hombre derecha, solo juzgaba a los socialistas, a los comunistas. Entonces, hay una crítica de todo este lujo, muy fuerte al respecto de la aplicación de la justicia, y por eso, no es menor que Gustav Trapp, que era parte de una asociación, va a ser ministro de la justicia, en la rechocada de Weimar, y se va a crear un suelo de jueces especiales, para el ámbito laboral. No son los nuevos jueces, los que aplican el derecho penal, los que aplican el derecho laboral. Y en esto, sin Weimar, también va a tener un problema muy grande. La idea de que, hay que crear nuevos jueces, jueces democráticos. Por eso, también es importante, marcar esta idea de que, en esta época, en este contexto, ser democrático, era ser positivista. Porque, si yo no soy positivista, si yo no aplico, ni atento al derecho positivo, y pienso que el juez puede aplicar cualquier otro derecho, un derecho natural, otro derecho, va a tener que ser a republicar, que es el derecho socialista, o en la institución. Entonces, los juristas, Germán Geller, también Zinsheimer, van a desconfiar mucho de la democracia, de la libertad de la democracia. En esta época, también, él forma parte de todo un círculo, de todos los autores, que realmente conocen, que formaron parte de la asistencia, publicana y literatura, bibliográfica, May-May, que es Michael Friedrich, el Frankfurt-Krists, una estrella donde, entre otros, e por ahí también, va a haber una tócrita, la representación. Él va a conocer, a Martin Luther. Martin Luther, que es una tarde, que también agradece, que las reuniones que quiera , que son a México, a México, a México, a las 1936, 30, pero se va a pertenecer a la policía, a la sociedad educativa, a la sociedad educativa. Como decía, en estos últimos años, antes de la llegada de la escuela al poder, sinceramente, se va a concentrar en el ámbito de la educación, en el ámbito de la enseñanza. Básicamente, primero el derecho laboral y luego su obra va virando, no va virando, pero se va a ir concentrando en la sociología del derecho, en el ver lo que rodea el derecho, en la migración del derecho. Por eso sus obras de cuatro años adelante tienen que ver más con esta sociología del derecho. Y bueno, como se podrán no afiar, al llegar el nazismo al poder, su vida va a correr sumamente peligro. Él va a ser arrestado el 23 de marzo, el 23 de marzo, el 23 de marzo, el 23 de marzo, el suicidio, y algunos días es liberado de una moción de libertad judicial y demás, que se convierte en el libro, y ese mismo día se encuentre y se va a Holanda. Él conocía, junto con su familia Holanda, porque estaban relacionados, habían amigos conocidos, y justamente la mañana siguiente desde que él se va a Alemania, se convierte en un rumbo en su homicidio para volverlo a arrestar. Él ya no va a volver nunca más a Alemania, su esposa sí, para volver a casa, para buscar a sus hijos, que estaban terminando por un penale escolar, pero él ya no. Y le van a ofrecer inmediatamente un cargo de la diversidad de Amsterdam, y luego el aire, se va a ofrecer en un rumbo en sus homicidios. Mientras tanto, ¿qué hizo el clasico? Pero no solo le gustó su doctorado, el profesor Eichmann se removió el doctorado, en la selección de los judíos, los compromisos políticos, y oficialmente en el 37 le van a sacar su nacionalidad humana y propiar sus bienes. Es interesante que en este período él se va a ocupar en una obra, como comentaba Pablo, que más tarde él va a decir que fue su obra favorita. Es un estudio que va a ser algo así como, obras muy bien clásicas sobre el pensamiento legal alemán, a ser un homicidio alemán. Él se va a dedicar a los autores de los judíos que se ocuparon en el derecho. Y vamos a hacer una especie de retratos, dos retratos de distintos autores, como Stahl, Goldschmidt, si no son algunos, Davant, Gemini, Erlich, Lockman, de otros. Y este libro no es casual, es una reacción casi directa a un evento que tuvo lugar en 1936, un año antes, en Berlín. Es una reunión donde el nazismo plantea nuestra idea de encontrar el judaísmo en el derecho, como una especie de propaganda nazi, 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 nazi. Y esa reunión en Berlín fue liderada por él. Ustedes conocen también obras por otros Karajin, Karajin y Alstras. Entonces, como una reacción a este movimiento de destacar el judaísmo de estos autores, él escribe este libro reivindicando a estos judíos, ¿no? Y es notable que ese libro, Death Insider, permaneció casi desconocido hasta su segunda edición, que va a ser en 1953. En ese libro él es de San Pascal, esa propaganda nazi, ¿no? Destacando el compromiso sumamente científico de estos autores. Y en sus últimos años de vida, como decía él, lo va a reivindicar. El texto es ahora mucho más sensible al tema de su judaísmo y lo va a destacar. En esos años, muchos de esos discípulos que mencioné, ya habían emigrado a los Estados Unidos y lo van a tratar de llevar. O sea, le van a ofrecer un cargo en el mismo discípulo que es el tercer, es el mayor, que él va a rechazar. Entonces dice que no quiere empezar desde cero, quiere volver a... Sí, en cierta actividad de la edad de la princesa, entonces rechaza la proposición y, bueno, probablemente la historia de su obra hubiera sido otra, ¿no? Porque hace poco tiempo de que suceda esto, los nacen van y para ir de Holanda y, desde entonces, él va a sufrir una persecución sin fin. Gracias a un viejo cliente que tenía, lo van a encarcelar dos veces durante esta etapa, ¿no? Primero lo van a encarcelar apenas una ciudad de Holanda y va a ser liberado por esta gestión de un viejo cliente suyo y luego en el 42 vuelve a ser arrestado con su esposa Paula y esta vez ya va a ser enviado un campo de concentración, pero el presidente de la actividad jurídica de Amsterdam tiene la posibilidad de elegir 10 personas que se iban a salvar de ese destino y el hija de las escuelas de la mujer y a su esposa. Y entonces se salva de ese destino. Fue así como decía sus hijas, ¿no? Son sus hijas y su hijo van a estar en distintos campos. Eva, por ejemplo, es como lo que decían, está, sobrevivió, cuando conoce a la franja, su hermana, y la sobrina, por ejemplo, de Paula, que tenía 16 años y vivía con ellos, va a salir a la Astroch y va a venir allí. Entonces, realmente él fue la suerte de haber tapado en ese momento. Una de sus estudiantes de la arteza, que lo va a ocultar en su casa, y luego van a circularlo entre sus conexiones y su familia. Él, Paula y alguna de sus hijas van a cambiar las contintes hasta de 7 veces, hasta que, bueno, él y su esposa quedan en la casa de Marín, y Clara Molster, que eran profesores, y ahí va a escribir su última gran obra. Su última obra, que se escribe escondido, y se llama La teoría de Sergio, que sería la teoría sobre la legislación, sobre la producción legislativa, muy sociológica de esta obra. Y él va a morir un día antes de la que iba a hacer su clase de despedida, en la Universidad de Amsterdam, antes de ser como profesor de mérito, ya de un lado, y antes de ver a sus cuatro hijos, que dice que se entera que los tajas habían sobrevivido en los campos, pero no a lo mejor no llega. Él muere el 16 de septiembre de 1945, pocos días antes de que Volanda fuera desfiderada. Ese es como su trágico destino. Y bueno, en esta tercera parte de la exposición, quisiera comentar brevemente algunas de sus ideas principales. ¿Cuál sería entre esas ideas centrales en su pensamiento? Y después, también ver en lo que pudiéramos comenzar, acerca de la exposición de los tajas un poco más. De nuevo, su obra fue sumamente fronífica, pero podemos decir que hay tres ejemplos que nos circulan, como todas han aceptado. En primer lugar, me voy a referir a su concepción sobre el derecho laboral, que es donde él ve y define el derecho laboral, y se habla mucho de su pensamiento político y político. En segundo lugar, sobre su idea de autonomía y autodeterminación. Y en tercer lugar, me voy a referir a su concepción de democracia económica. Vamos a ver que cada uno de estos conceptos se arrepientan y estructuramos. En primer lugar, su idea acerca del derecho del trabajo. Vamos a hablar acerca de una humanización del derecho del trabajo. En efecto de su discurso de toma de posición, de su cargo en la Universidad de Amsterdam, como profesor de Sociología del Derecho en el 33, Sintzheimer va a decir que todo orden jurídico tiene un centro. Y a él se refieren todas las normas individuales. Este centro, dicen, el derecho civil es la propiedad privada. En el derecho del trabajo es la humanidad, es el ser humano. Ese es el punto de partida de nuestro conocimiento como trabajador. El trabajador es el ser humano. Él dice, el trabajo es también el hombre. El hombre es obviamente el hombre. Y eso lo vaya a caracterizar la relación laboral, una relación de subordinación, de dependencia. En el derecho civil y el derecho laboral, el derecho del trabajo. Porque, para la época, eran absolutamente revolucionarios. ¿Por qué esto? Porque es una noción que tiene que ver con esta distinción que mencioné hace un rato entre el derecho civil y el derecho laboral, el derecho del trabajo. Porque, para decir Sintzheimer, ambos derechos se van a distinguir en el valor que le dan a la persona. La exaltación y la igualdad de los hombres ante la ley, el propio del derecho civil, que lo encontramos en cualquier punto, la idea de que es un acuerdo de voluntades individuales, va a ser para Sintzheimer un auténtico esposo, un auténtico mutuo, una realidad, que no quiere ver en realidad una situación social. Para nuestro autor, el derecho del trabajo tiene que entender a iluminar esas diferencias, esas habilidades. Recordemos que así es como se desprende la idea del derecho del trabajo. Viene de tratar de superar las tensiones que generaba este derecho civil a la hora de regular las condiciones laborales, concebiendo las comunidades como relaciones antiriguales. Por eso dice Sintzheimer, el derecho del trabajo viene del derecho civil, pero tiene que ser ir a otra situación, tiene que separarse, tiene que ser autónomo del derecho civil. Por eso, por eso, mientras que para el derecho civil, lo cito, el derecho civil es parte de la libertad del hombre abstracto, lo que ha entendido como es abstracto, reconduce la regulación de la operación entre el sistema humano y la voluntad humana. El derecho del trabajo es parte de la dependencia del hombre, concreto, determinada por su pertenencia a una clase. El derecho del trabajo, a Sintzheimer, se encarga de compensar, de equilibrar esa situación de libertad, de los hombres. Para Sintzheimer, el derecho del trabajo, dice, va a ser el primero en relevarse, en relevar el problema, revelarse, contra el libre juego de las relaciones de prueba. Intenta superar una tradición filosófica que dice, del hombre enidad, del hombre en soledad. Y va a ser partir de la idea de divinidad humana, la carga que pica acá. Dice, en el reino de los fines, citando acá, todo tiene precio, hoy en día. El hombre tiene divinidad. Y lograr la dignidad de la decisión esencial el derecho del trabajo. El derecho del trabajo no. No es un derecho privado, no es un derecho destinado a mejorar las condiciones de trabajo de las personas, sino es un derecho orientado hacia la dignidad humana. Y por eso le pone nombre a la dependencia física del trabajo. ¿No? Dice Sigmund, la relación que liga al trabajador y a su empresario, no es solo una relación de obligaciones. No es un derecho de obligaciones. No es un derecho de obligaciones. el trabajador, no es el trabajador, sino otra persona quien dispone de los instrumentos de trabajo. Es personal, porque el trabajo no se puede separar de la personalidad del trabajador. y es colectiva, ya que en la medida, el precio, las circunstancias del trabajo no influyen solamente la voluntad del trabajador, sino que son, en ello, necesitas las condiciones prácticas a los líderes de los trabajadores. Eso es, por lo menos, de la generalidad del trabajo. Una consecuencia lógica de que estas formas acercarse al derecho, como decía, él estudiaba la sociología del derecho. Dice Sinclair, creemos ser juristas si conocemos el derecho y lo podemos manejar técnicamente. Pero olvidamos, con ello, que la aplicación del derecho es una parte de la comunidad comunitaria. La parte más amplia y más importante es, en parte, comprender la contradicción y la opinión que nos hagamos del mundo real. Esta visión, como decía, no es el mainstream de la época en cuanto a entender el derecho a la obra es un outsider en ese sentido. Pero, sin embargo, va a tener un legado muy grande la forma de entender el derecho. Pero, como decía, para que el derecho al trabajo pueda lograr su objetivo, va a estar muy consciente de que tiene que enfrentársela en el que lidiar con la economía, en el que lidiar con factores que exceden el ámbito más pequeño, más local. Entonces, él dice, para que el derecho al trabajo sea más que una vea fantasía, tiene que ser un medio para aplicar el desasosiego de los trabajadores dentro de la economía de la economía. ¿Listo? Yo creo que la comunidad de hoy también es parte de un curso que lo va a dar estos procesos, una buena obra, pero que va a dar la asamblea, ¿no? Cuando usted ha que defender en la asamblea de Weimar las disposiciones de la Constitución de Weimar sobre la propiedad social, sobre la regulación de la propiedad en un bien colectivo, él hace mucho hincapié en este aspecto, ¿no? De que es necesario poner un límite por el liberalismo descontrolado, poner un límite a la altura y a la... de ser un freno por el mundo. Entonces, es importante detenernos en esta idea, ¿no? La idea de que el derecho del trabajo es un derecho pensado para paliar, para trabajar esta desigualdad, ¿no? Y en este sentido, todo en mucha importancia la segunda idea que quería traerles de Sinsheimer, es esta idea de autonomía y de autodeterminación. Él se va a ocupar, como mencioné antes, esto, principalmente en esta obra sobre una ley de convenciones colectivas, convenios colectivos de trabajo, pero bastante de moda como todo. Y la primera idea de destacar es que para Sinsheimer la legislación estatal, la legislación del Estado siempre tiene que ser subsidiaria del derecho autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que vale es que es el derecho que aportamos en comunidad, que aportamos entre nosotros. Oye, el Estado puede ir a regular, por parte, o por parte del derecho autónomo. Y es un derecho no estatal y en su sentido aproximadamente revolucionario. es un derecho que se aplica a esas partes, incluso aunque no hayan tomado parte de ese acuerdo. Esta idea del convenio colectivo de trabajo, todos aquellos que trabajamos en relación de dependencia, tenemos un convenio colectivo que nos atañe, nos firmamos ese convenio, pero se nos aplica como si fuera una ley igual una ley tratada. En Alemania todavía no es un comportamiento más radical. Creo que hay algo que que hace una discusión entre la tradición y el desarrollo que tuvieron los convenios colectivos de trabajo en Argentina con la función de Alemania como si persona en Alemania donde hay mucha más autonomía del Estado. ¿No? En Argentina se hace que el Estado homóloga o reconoce los convenios que no se desigual o no se desigual o no se desigual o no. En Alemania existe una autonomía mucho más radical en ese sentido que es justamente el problema de la respuesta de las ideas de Cinsaim y Cinsaim pero decían que esta idea de autonomía y de autonomía excede el ámbito del convenio del trabajo que la vemos y se plantean sus pensamientos sobre los consejos sobre ellos. En este punto también se tiene una demanda muy fuerte del movimiento obrero por insertar en la construcción del Consejo Obrero por insertar Por supuesto demandas más radicales más cercanas a los consejos bolcheviques con un poder no solo económico sino también político pero también demandas un poco más empoderadas. Entonces si bien el Gobierno del Gobierno de la socialdemocracia cuando inicia el proceso de reunión de la Asamblea Constituyente no tenía para nada en la mira de insertar a los consejos sobre ellos a la institución no le va a quedar otro camino localizado. Va a haber en esos días una ola de huelvas que va a empezar en la zona de albura que va a llegar a toda Alemania en Alemania y demás que va a hacer una visión muy fuerte para que se toque para que se trabaje con la idea de cómo ser los operarios en la construcción y efectivamente la idea va a ingresar a la Constitución pero de la mano de SINSAI. No estaba ningún proyecto no estaba ninguna de los trabajos previos de la Asamblea sino que la va a introducir y la va a diseñar justamente SINSAI. Había tenido oportunidad cuando era que estaba en este cargo de la Policía Trump justamente en la etapa de la Revolución de conocer los consejos de Salta como ustedes saben cuando estalla la Revolución de noviembre en Baymar en esta época se van a generar muchos consejos sobre eso de tomar funciones económicas de la empresa y hay más funciones de los consejos de la época de la Revolución de la Revolución pero si ven ellos la posibilidad de tomar este gran auto de la Revolución de la Revolución entonces él va a ser el autor de un artículo que es el artículo 165 de la Revolución que va a ser lo que hace es estabilizar distintos niveles de consejos de la empresa de los consejos de los obreros de sus consejos de la Revolución de los consejos más general y esos consejos luego tenían representación ante el Parlamento o sea era una especie de distintos niveles de consejos que en la práctica nunca se llegaron a llevar a cabo porque la crisis económica que se dio su vida en la República y distintas dificultades no terminaron en la realidad pero en algunos niveles sí hubo posibilidad de llevarse a cabo sin entrar en detalles pero se entran en detalles de consejos que daban un bien de igualdad posibilidad de que trabajadores y empresarios pudieran dialogar pudieran proponer ideas respecto de todos los aspectos de la producción no sólo por ahí estamos más acostumbrados en nuestro derecho a la idea de de cuestiones vinculadas a cómo se trabaja o salario sino cuestiones relativas a decisiones económicas de la empresa una posibilidad de eso es mucho más importante pero además por eso las autoridades han señalado desde este punto donde vemos cómo si está ahí con la idea de autodeterminación termina ligándose necesariamente con la idea de la democracia democrática ¿por qué? porque esto se puede ver claramente en su obra el derecho al trabajo en definitiva tenía que interpuntar tenía que concluir en la idea de democracia y la democracia y la democracia y la democracia quiero cerrar tan muy breve y general la situación de su pensamiento porque como decía se le diva de las dos anteriores y tiene que ver con esta participación de los trabajadores en las decisiones va a decir en muchas obras que sin democracia económica como complemento a la democracia política la mayor parte de la gente permanece encadenada sujeta a un poder económico autoritario y voluntario está viendo sus tiempos de Weimar no alcanza a consagrar esta democracia política necesitamos una democracia necesitamos una democracia de tipo normal dice que sujetar el poder político así como se sujeta el poder político de las manos privadas y se la transfiere a la comunidad política de la misma manera hay que sujetar el poder económico y sacarlo de las manos privadas para llevarlo a la comunidad dice no basta que se le conceda a la clase obrera derechos de existencia y que se amplíen constantemente estos derechos sino que se necesita separar el poder económico de sus beneficiarios privados y su traspaso a una comunidad económica solo si se consigue el desarrollo jurídicamente libre del trabajo con el desarrollo productivo comunitario de la propiedad se hará el libre del trabajo es decir libre de la explotación privada libre para servir a un todo libre para poder sentir humanamente bien en definitiva una economía democrática los trabajadores deberían ser libres los esfuerzos de la obra deberían ser libres para dictar las condiciones sociales y las medidas de sociedad que la obra son en este sentido que va a pensar va también a crear la categoría ya la había utilizado otros autores pero él la plasma en este contexto que es la categoría de constitución económica si no caiga dice que al lado de toda constitución política debe existir una constitución económica una constitución que debilita cómo es el poder económico en ese estado en ese ordenamiento dado y esta constitución económica es tan relevante como la constitución con esas disposiciones que nos encontramos en el poder económico entonces el estado no puede ser ciego a esta estas ideas como decía se plantan claramente en sus escritos y en sus intervenciones ante la asamblea o sea el Jaime fue un indígena poco budista constitucionalista se formaba al menos en la con el derecho en el sentido general en la asamblea y en su impulso va a defender esta impronta de la constitución económica acumulando la constitución de la constitución quiero cerrar esta parte y como yo voy a contar esta recepción que es una recepción de Sincrano en la Argentina con una frase de uno de sus ejemplos más griles que es Foto Kahn en el front ¿no? en el siglo de Inglaterra y es interesante y es así ¿no? es muy tentador ver las palabras de Sincrano sobre la constitución económica el poder económico y el poder político a la luz de nuestro tiempo a la luz de nuestros desafíos respecto del poder económico y dice Otto Kahn que leemos una inspiradora exposición sobre la constitución económica de la misma manera en que se leen los grandes libros utópicos ¿no? y las novelas políticas del pasado propio y deberíamos seguir leyéndolos hasta tanto los seres humanos se sientan obligados a reflexionar sobre las formas de una organización política la idea de los clásicos un clásico al que se vuelve para analizar estos problemas y para cerrar y dejar espacio para el diálogo quiero darles a un personaje totalmente desconocido en el mundo incluso en el mundo del derecho a la hora de pensar si existió o no una reflexión de estas ideas que se instaña en Argentina y efectivamente creo que si existió tal vez no en el sentido que pensamos no tampoco que traduce obras y que eso impacta en el derecho o en las organizaciones pero si en el sentido de quien trajo sus ideas a este ámbito y me refiero fundamentalmente a Ernesto Kahn ahora mismo tenemos hoy nos vamos a ver Ernesto Kahn Ernesto Kahn fue uno de los grandes nombres de nuestro derecho laboral argentino no sé si lo saben pero el derecho argentino de trabajo si bien tiene sus misios en el siglo de siglo con un gran un suave y distintos autores como Alfredo Palaz en un respecto del pensamiento sobre el derecho social pero como disciplina se va a consolidar de la mano de tres grandes emigrados los grandes exiliados como van a ser Cabaneras que es un español que fluye de recibir Mario de Diabio y los italianos que siempre se les da la sección demasiado italiana y Ernesto Protochi otro alemán un río que se va a exiliar un nazi y Ernesto Protochi este cuarto importante tal vez no de tantos finales pero importante para nuestro derecho va a ser Ernesto Protochi quienes lo conocieron en Argentina prácticamente no sabían nada yo entregué un par de viejos laboralistas extraordinarios que lo conocieron en persona y era de estos alemanes de los cuales no se conoce nada de su vida así que fue muy difícil reconstruir su biografía pero bueno los distintos obstáculos lo logré hacer y él nació en Sevilla en Vistar que es un pueblo muy sagrado en Frankfurt en Alemania a fines del 1909 provenía de una familia de una familia de los cristiantes va muy bien en Buenos Aires en el año 73 un gran punto sobre eso era algo único que no se pasó 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 y su padre era miembro del partido socialdemócrata alemán era la más radical en el partido independiente socialdemócrata alemán él hizo sus estudios de derecho y a través de la conexión de lo más interesante en Frankfurt en la Universidad de Frankfurt no fue alguno directo de estos años porque cuando él le estudia la explotar entre el 15 y el 17 de febrero del 14 en adelante en la Universidad de Frankfurt y es enviado de los soldados como el número de la guerra y cuando él también subió de derecho si el señor todavía no hubiera empezado a dar clases en la Universidad de Frankfurt es muy probable que él haya asistido a de clases o charlas o conferencias de su designer en la Universidad porque haya participado también de la academia en el trabajo de los diseñantes que es un espacio abierto para poder empezar a dar clases ¿por qué digo esto? porque el propio con estos tags con sus obras varias empresas de signos que suma esto para hablar de su maestro va a decir que lo habían impresionado sus clases sus conferencias que no vamos a mencionar a otros autores de la época pero fundamentalmente va a ser muy cuidadoso en que sin nada si no hay en la universidad o si no hay en la universidad va a ejercer la abogacía y está viendo el texto que me parece más interesante va a ejercer la abogacía en Alemania en la que primero Franck y después en la ley y antes de ser exiliado va a llegar a ser juez también del ámbito laboral estos jueces que nos comentaba que no eran los sectores de todo derecho social y no de salvadores va a ser magistrados y en ese sentido también va a ser va a ser relevante su ejercicio en Alemania lo cierto es que su filiación ideológica cercana a la socialdemocracia y su origen judío va a ser que tenga que auxiliarse y va a terminar la abogacía pero se va a auxiliar en Francia y luego va a llegar a Argentina en el año 1938 ¿no? por lo que estuvo él también va a ser uno de los últimos exiliados alemanes que va a llegar a la visibilidad a la Argentina de la obra más compleja de la distribución de los libros y otras cosas y él va a trabajar acá y como se siente un poco como asesor de empresas tal vez se va a dedicar a hacer ámbito privado porque eso no es tan relevante en el punto académico porque escribió grandes obras pero en el paro fue sumamente para mí fue un grupo que probablemente aprendió a mí acá o a la salida de antes pero al poco tiempo de llegar llega en el 38 Argentina en el 51 ya está publicando las principales revistas de derecho al trabajo de Argentina y un perfecto y su primer trabajo publicado es en la revista la más importante que existe en Argentina del derecho al trabajo se llama derecho al trabajo la dirigía Mariano de Begali y se lo dedica a Sinfarto su primera obra publicada en Argentina es sobre Hugo Sinsall y hace una fotografía de él habla de sus ideas años después va a referirse a su trabajo como un trabajo donde él quiso marcar quienes eran los defensores del derecho al trabajo y quienes son los tracos y acá dentro de esos defensores a Hugo Sinsall entonces me parece interesante traer este personaje como dijo lo que se llama pero que hoy por hoy es un autor que cualquier laboralista que conoce cita a todos los temas aceptados en una de sus ideas básicas respecto del derecho laboral y que bueno yo me dediqué a mi trabajo a eso él en su propia producción académica de alguna manera repite algunos de estos ejes que les mencioné antes aspectos de los años fundamentalmente esta visión acerca del derecho laboral un derecho que tiende a la dignidad que es un lugar que le ha dado toda la terminación y el tercer lugar de la democracia económica un contexto totalmente diferente de una etapa diferente de su producción en los años 50-60 y de su derecho y de su derecho es interesante también ahí preguntar la solución acerca del permiso de las leyes de la época respecto del derecho laboral él casi no se refiere a la política argentina pero en algún lugar hace otras nociones reivindica algunos aspectos y reivindica otros pensamos que haya el presidente de ese principio así que bueno parecía interesante dejar ese último capítulo de la historia de ese año y bueno nuevamente muchísimas gracias por su atención por estar acá un montón de cosas mientras hablaba pero se confundieron dos ahora una es que una es como una especie de idea que sufrió y otra creo que es una parte que no está no una idea que surgió es que pensando tal como vos reconstruías el pensamiento de Sine Jaime y su trayectoria pero también como siendo el mito de otras pensadores y otras corrientes que leía eliminar el trabajo y la atención sobre los cuidados y el trabajo y tener entre comillas la entera física de una limidad que acumula el trabajo de antropología del trabajo de antropología de antropología del hombre como un hombre que trabaja que ha tenido el siglo XX una suerte de respaldo por parte de la socialdemocracia que se llama nosotros un socialistiano vinculado a la idea social y la propiedad de la iglesia católica ¿no? es una tradición cristiana católica que enfatizó mucho ¿no? ese aspecto que se llama señor Andréa incluso el fascismo tuvo algunos eventos que se han llegado pero por eso quizás en la modalidad de estos tipos de pensadores es muy importante que siempre está la cuestión de lo que hacía de los fines la autodeterminación la autarquía ¿no? que sin ser el liberalismo clásico incorpora una idea de dignidad de nombre en el trabajo que quizás no es la misma que a veces en una tradición más paternalista más pastoral acompaña las perspectivas que dicen católicos catonacionalistas o social cristianas los que recordé pero no tengo los detalles ahora pero recuerdo que hubo una Hay una polémica, por ejemplo, esta de Asalle, entre Asalle y Marx, porque si no me equivoco estoy recordando, yo a Asalle, Marx le recriminaba a Asalle su apoyo a Bismarck, que había directo a un movimiento socialista, haciéndolo aprender de, no sé, las leyes laborales como preventas. Tenía que ver con eso, recuerdo, la discusión entre Asalle y Marx en relación a visual, que algunos lo ponen como una especie de precursor del Estado que quería tratar. Bueno, es muy interesante, o sea, lo que se hace con esta filiación de medida de la identidad de los niños, y creo que se ha presentado mucho en la idea de que esa discusión, esa persona que trabajó más de la mano de los niños, que tenía otro, de la organización, de los niños, de las formas, de los niños. Y lo que decía, si no recubro exactamente, pero sí, exclusivamente, la Asalle, hay la defensa, digamos, de este rol del Estado a la hora de, vamos, y hasta la cultura de la nacional. Pero lo que decías vos, que es una tradición alemana, en ese sentido que viene del turismo, ¿no? Bueno, claro, las primeras leyes sociales, que son el todo evidentazo, que continúa en el intento de amigurar y de aplacar el estallido, ¿no? social y la revolución que acababa por un lado, hasta allá del cruce. Pero Lasalles es un autor también, absolutamente interesante, con su propia concepción acerca de la Constitución, ¿no? Tiene un poquito tan famosa, que es una Constitución, donde él se refiere a la Constitución de 1848, está ahora a la Constitución de la Crática, que mencioné antes con un periodo, la inteligencia democrática de 1848, que pasa por el cabo. Y él dice, bueno, ¿por qué no triunfa eso? Porque no refleja el hecho de los factores reales de la Constitución. No se refiere a la Constitución. Así que el cambiar algo, no basta de perder la Constitución, hay que hacer los factores reales de su poder. También, mientras hablabas, que yo no sabía que vos, a la Tabasquén, lo que un periodo revolucionario le tocó ser un puesto de pobreza revolucionaria, cosa que parece estar un poco, parece ser discordante en otros aspectos de su biografía, que lo pinta más bien como un señor académico en una torre marfil. Pero también recordaba, que no sé si vos lo mencionas, cuando hablaste de los consejos del periodo, la otra revolución en el sur, en el 19, en Baviera, que impactó mucho, ¿no? Y que a otro personaje que le tocó pobre, y que no lo quería hacer, que le tocó ser un poco jefe de policía revolucionaria, que por supuesto no sirvió para eso y terminó mal, fue Gustaf Landauer, el amigo de Huber, que también era un intelectual judío, socialista, humanista, pacifista, y que yo no recuerdo en cual de los tres periodos de la revolución de Baviera, el 19 de la patatista, que fue con los tres periodos, y la última fue la más maximalista de todas, pero que también le pasó esto de encontrarse, como vos decías, que tampoco simpatizaba mucho con el consejismo extremo, entonces se ve que todos estaban como empleados. Exacto. Ahí también hay, bueno, la propia socialdemocracia que sabemos, el partido va a buscar recuperación, va a buscar aplacar esas tendencias más extremas, y eso se ve mucho en los discursos que están en la asamblea. Cada vez que habla del consejo, todo el tiempo tiene que aclarar, no los rusos, no los bolcheviques, no creemos en el poder político, el consejo no, el poder económico, Entonces, ahí, hay que contextualizarlo, lo que se mueve en el contexto, el poder económico. Sí, alguna vez, habéis hablado con un especialista también, el señor Carlos me decía eso, el señor Carlos no es un fanático del consejo por el poder del consejo, ¿no? Sí fue esta idea de autodeterminación, la idea de que el derecho tiene que surgir de la comunidad, de no tanto debilidad, es una misma idea no paternalista, la ley, el derecho del cliente activo. Bien, en Alemania hay una tradición muy interesante de esto que yo llamo a un verbato, como asociaciones, no es para cualquier cosa hacer asociaciones. Bueno, eso también está reflejado en el derecho. Como una máxima autónoma del Estado, que claramente no es un legado que llega a Argentina. El mismo caso que mencionó en Finer traduce esta ley de convenios colectivos, en esa misma red, el derecho del trabajo. La ley se actualiza, se sanciona en Alemania en esos años, la traduce y la publica en Argentina, como muchas otras cosas que caen de Alemania. Pero es interesante que son tradiciones muy distintas. El derecho colectivo argentino, yo no sé qué sería el derecho laboral, pero, en tronca, el imágenes, la realidad es así. El derecho colectivo, colectivo, tiene definiciones, es el derecho. Y además, bueno, no fue la única corriente, eso me interesa. No, hubo autores, hubo lecturas, hubo modelos que se miraron, que no fue solo eso. Por hecho, laboral argentino, igual que el derecho colectivo, el derecho español, la perspectiva del derecho español. Pero del alemán, ¿o por qué no hace? Porque está listo, hay una serie de dos paros que estudiábamos cuando descubriéndose. Algo que me parece muy interesante, es todo lo que nos faltaba, hablar con las dos tradiciones de la comunidad, el trabajo, que estaba este elemento de la formación del trabajador, que es muy interesante lo mencionaste, que no sé si antes en qué consistía la formación del trabajador, de la comunidad, que era autodeterminación tal y a hacer contigo y darle esa autodeterminación al trabajo de el modelo con patata lítica, una formación del trabajador para que él también pueda ser un actor y o simplemente ser alguien que recibe, digamos, la idea de trabajo, tiene que arreglo de su propio modelo de la profesión. ¿Y qué consistía? No sé si... No sé si... No sé si esa formación Sí, no registro ahora porque me engaño por su obra y es muy extensa esto no lo mencioné, pero traducido traducido en español hay un poco de... en realidad hay cinco o seis trabajos que se publicaron en España ahora en Chile se han publicado un proyecto que tengo desde el momento de tratar de traducir otros trabajos así... traducido en español y en italiano en italiano también hay una reflexión muy interesante pero... pero en principio no recuerdo un trabajo donde se refiere a esta información, pero sí se lo se ve en su práctica es una gran academia de trabajo es una iniciativa inclusiva que se viene con un grupo junta con otro y... la educa es su iniciativa es su idea que sea accesible a trabajadores también su cargo de la educa es no solo al trabajador sino a los unicados que se ha llevado a los unicados que se han empezado a los niños que se han empezado y que se han empezado un poco de reflexión lo que vos decías de la idea del trabajo o el fenómeno social a partir del trabajo me parece que es cierto ahí se abren como dos tradiciones que miran y que atienden a una antropología del trabajo una definición del hombre como un hombre del trabajo bueno y que tiene esa misma modalidad por una parte una tradición bueno que es al Jürgen el trabajador de Jürgen que es Sapien el Jürgen Klesner algunos sociólogos y antropólogos filosóficos de la época y que algunos con un matiz conservador esa misma antropología del trabajo y también como decía vos y también decía Pablo con esa idea de Bildung de formación de autonomía de talleres de escuelas que quizás sea finalmente lo que va a dividir las las punturas socialistas que generan ese trabajo las tradiciones de talleres etc. las tradiciones fascistas quizás ahí aparezca mirando esas dos concepciones del trabajo que también en la idea de acuación indelicidad la Universidad de la Universidad de Madrid de San Bernardino de la Universidad de Madrid el propio Lidia San creo que fue docente en este técnico de abuelos y la Universidad de Madrid de Madrid y de la Universidad de Madrid Me pareció muy interesante toda tu presentación en este acercamiento, doctor, que para mí era totalmente desconocida y realmente ya volví a casa a buscar un poco más de información. Y te quería consultar por esta categoría de la Constitución económica que mencionabas, si podés contarnos un poco más y si tú fue en el marco de su participación en la asamblea o cómo fue esa propuesta en el marco de la democracia. Sí, lo que pude hablar de eso, sí, claramente es en la categoría que él utiliza en sus cursos, en la de la asamblea, en los cursos, básicamente son todos, el mundo que hace, en toda asamblea constituyente, trabaja en comisiones y después en empleo, que tienen tal vez receptores diferentes porque una cosa es trabajar en un ámbito pequeño, es decir, es que hay un ámbito pequeño que tiene que ser, también a los otros pilotos, la idea que el mundo puede que consumir. Y ahí aparece el concepto de construcción económica que por lo que puede rastrear, ese sí no es originario de él, hay un autor que su cuerpo, un propio señor, un porno, el pueblo, bien, le dirigía el micránico, que ya la ha ido utilizando. pero si es cierto que cuando dicen ese contexto concreto lo que esto pasa es recuperada por algunos discípulos fundamentalmente por otros profesores que es el discípulo que mencionaba que se exigía en Inglaterra y que tenía un tipo de reformas generales que tenía un trabajo como una escuela de la otra, de la escuela, de la otra, de la escuela no, de la escuela, de la escuela es un tema que el director de todo este pedado de la Constitución pero por sí que utiliza él en ese contexto y como decía, no hay que hablar de una Constitución política no hay que hablar de una Constitución social y luego habla de Constitución económica para referirse a toda esta quinta sección de la Constitución que era la sección que se tocaba de la economía y el Estado lo que tenía desde la Constitución social de la propiedad desde el Estado y en el sentido de la cultura todos estaban en esa posición en la parte de la economía de la Constitución al menos del punto de vista la teoría de la Constitución también es interesante porque incluso cuando habíamos discutido se debate acerca de qué es lo que se toca en la Constitución cuando se hace una reforma es decir, se está tocando los incentivos de poder cuando se ha escogido una época de arena en el sentido de que la escuela es la sala de máquinas de la Constitución aquella que está únicamente en las posiciones acerca del hogar o también allí la que está dedicando cuáles son los incentivos económicos que es una categoría que después la van a aceptar además qué interesante esto de sacar el trabajo del ámbito de los cultivados para pasarle al ámbito del público que es el derecho público ya, sí, sí, tal vez también eso era lo que me tocó estar en Alemania y discutir por ahí con animales acerca de esta visión del derecho para mí era que era también Australia y de la formación jurídica de la Constitución Argentina ya de misos al derecho del trabajo no es derecho privado y estamos hablando del derecho público no es derecho público pero también hay mucho público muy importante que en Alemania no todavía hay que tener un impronta muy fuerte de derechos privados o de algo así como de voto no podía dar un impronta estatal para que sea más fuerte pero sí decide romper algo más con la distinción misma entre derechos privados pero no sólo de esos, de esos de esos sí, como es una distinción una batalla que se convió publicar el poder que ejecuta toda la autoridad de todo el derecho y finalmente no lo no lo sé tanto pero hay hay mucho ahí de su recepción de Dr. Nielke de Dr. Menger de los seneros todos los que fueron críticos del Código hace un comentario del Código Civil Alemán de 1916 que es donde se plantea esto qué pasa con el Derecho Civil y la pobreza cómo el Derecho Civil puede plantarse cerca de la desigualdad es un autor Ben-Menger se llama el Derecho Civil es pobre bueno no recuerdo su nombre pero la pobreza y es una obra que además puede ser muy importante conmigo que participa en este buen plazo que impacta también el Código Civil es decir es una discusión muy densa en el Derecho Civil del Derecho Civil que caen grandes fue un obra de teatro de un otro hermano Peter Hamer que se llama ¿Cuánto ve el brazo? y que se trata de un trabajador que pierde el brazo este y la la pregunta lo van a indemnizar y el eje de la de la obra es él te tiene jornal tiene jornal cheque ¿cuánto ve la indemnización? entonces él se empieza a preguntar a la obra de Peter Hamer ¿cuánto vale la indemnización? ¿usted ponga ahí? ¿ponga usted el precio? entonces haciéndose esa pregunta sobraron los límites entre el pódico entre lo privado lo público aparecen un montón de temas vinculados filosóficamente al derecho laboral a partir de la pregunta tan simple que es bueno ¿cuánto vale su brazo? muy bien de Peter de más que tú cuando han insulado la compañía de uno que no no pero es la manera es y cómo se lo desea y también es muy interesante pero miran esas misiones de un derecho técnico que yo no fui ni doctorado pero hace su tesis en el derecho laboral y lo que ha mirado es sociológica y por ejemplo en la facultad de Derecho no es dicho cosa el derecho es decir otra cosa no es derecho, cuando el derecho es algo técnico se mide, se calcula cuánto mide de una empresa de trabajo y punto y es un derecho cuando juega con los exámenes cuando se entiende de grasa y con las tradiciones pero me diría a los dos abogados y a los que vayan a estudiar en vos y a los que vayan a estudiar Bueno Leticia te agradecemos por la siguiente oportunidad y por la oportunidad y por la oportunidad pero también muchas muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.